hola qué tal cómo están mis amigos creativos del vídeo de la animación y de los motion graphics con ustedes de nuevo su servidor y amigo francisco reyes muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en este como ya saben su canal de confianza justo en este momento que estamos grabando este tutorial estamos en una época de contingencia y les quiero desear mucha salud para ustedes y para toda su familia cuídense mucho y bueno espero que también estos tutoriales que vamos a estar haciendo durante este tiempo les sean de mucha ayuda y se den un tiempo para estar mejorando sus habilidades recuerden que aquí justamente lo que buscamos es compartir con ustedes algunos trucos que les puedan funcionar puede ser que ustedes estén haciendo vídeo animación y postproducción por un tema profesional con un tema de hobby algo personal puede ser porque ustedes son los únicos en la familia que saben usar la computadora o algo por ahí pero para lo que sea espero que les funcione mucho y bueno este canal también me gustaría que funcionara como un medio para poder comunicarnos que ustedes se sientan con toda la confianza de preguntarme algún tema de estos tutoriales de alguna otra cosa que ustedes estén ahí complicados con el after con premiere o con algún software que yo les pueda ayudar y bueno pues déjenme contarles qué es lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer una animación donde hacemos girar una fotografía como si estuviera en un cubo ya no les digo más voy a enseñarles cómo se ve lo que vamos a aprender a hacer hoy y ya vamos a verlo como ya se dieron cuenta se ve bastante padre casi con todos los ejercicios que hacemos en este canal y que aunque a veces duran un poquito más lo que me interesa a mi es que esos tutoriales estén bastante completos y que ustedes puedan en realidad reproducir este tipo de ejercicios y bueno como se dieron cuenta lo que vimos aquí lo que ya les había comentado más o menos hacemos girar un poquito una fotografía la dividimos en planos, hacemos planos como si fuera un cubo y después lo hacemos girar para que pareciera como si fuera un cubo rugby que va girando por piezas, está dividida en tres la fotografía y bueno ahorita van a ver cómo lo hacemos, lo hacemos con un layer 3D, lo ubicamos todo en el espacio y ya solamente hacemos girar sobre un nulo. Vamos a ver entonces cómo lo podemos hacer, hay varias formas de poder hacerlo, esta es la que a mí me parece lo más eficiente, pero bueno ustedes ya saben que después de aprender este efecto pueden explorar un poquito que no sean tres divisiones sino que sean 6 o alguna otra cosa, pero bueno ya sin más vamos a la computadora a ver cómo hacemos esto y nos vemos al final. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, ya estamos aquí en el software, lo que vamos a hacer es tener nuestras fotografías vistas aquí en la ventana del proyecto, vamos a abrir una nueva composición y la vamos a hacer de 800 por 1000 para que nos dé una relación de aspecto de 4-5 y a éste le ponemos foto 1 y vamos a hacer lo mismo con la siguiente fotografía, lo vamos a escoger una de estas dos la voy a arrastrar dentro de mi composición, me voy a alejar un poquito para hacerla más pequeña y lo que vamos a hacer es una animación de posición y escala la tecla P, Shift, S, mostramos posición y escala del mismo tipo vamos entonces a hacer una animación donde está esta fotografía, lo voy a sacar un poquito porque creo que tengo bordes negros de aquí vamos a hacerla un poco más grande, ahí está y vamos a 8 segundos y la hacemos más grande más o menos por ahí, va a tener este movimiento Muy bien, vamos a hacer lo mismo con la siguiente foto Ok, ahora aquí ya tenemos vistas nuestras dos fotografías aquí ya tenemos animación de posición y escala en foto 1 y foto 2 ahora lo que vamos a hacer es una nueva composición aquí le vamos a poner transición y vamos a hacer antes de ingresar las fotografías vamos a dividir con una cuadrícula voy a hacer un sólido, con Ctrl Y tener un sólido de color blanco y le voy a aplicar un efecto de cuadrícula para poder hacer las divisiones las divisiones horizontales que nos van a dar la medida para poder dividir con máscaras nuestras fotografías bueno, aquí agregué el efecto de cuadrícula vamos a hacerla más amplia vamos a poner el anclaje en 0,0 ahí está, voy a alejar un poquito y aquí esta esquinita la vamos a mover hasta que nos dé cuatro divisiones de manera horizontal cuatro filas ahí está muy bien, voy a aceptar un poco más voy a ajustar aquí la imagen ajustar y voy a moverlo aquí con con estos marcadores voy a hacer más pequeño el borde para que sea más exacto ahí está vamos a mover para acá listo ahí ya no tiene que ser tan exacto solamente que nos dé un poco las separaciones ahí tenemos uno, dos, tres y cuatro listo muy bien ya que tenemos entonces nuestra cuadrícula lo que vamos a hacer es ahora sí traer una fotografía la foto 1 y bueno, ahorita la cuadrícula la vamos a dejar ahí lo que vamos a hacer es habilitar el icono de 3D es este cubito que tenemos aquí para poder mover el punto de anclaje en el eje de Z y para poder visualizarlo un poco mejor voy a cambiar las vistas voy a poner aquí cuatro vistas donde nos muestra frente, superior la cámara que nos activa y derecha es una vista lateral y lo que voy a hacer es acercarme aquí si me posiciono aquí en esta vista me acerco un poquito con las teclas de comas y puntos hago el zoom, el zoom, el zoom out y lo que voy a hacer es mover este punto de anclaje hasta el borde voy a moverlo hasta este borde para que ahora sea el eje en el que rote nuestra fotografía ahorita nos vamos a dar cuenta cuando vemos el efecto voy a moverlo con esta herramienta que tengo aquí que es la de punto de anclaje o el shortcut es Y la tecla Y la voy a mover con Shift la voy a mover de manera lineal hacia arriba y la voy a poner de este modo justo aquí en el extremo de nuestro formato ahí está ya lo tenemos así de este modo estamos preparando para al momento de hacer la rotación y gire a partir de ese muy bien ahora lo que vamos a hacer es dividir la fotografía en cuatro vamos a cambiar aquí a una vista y con estas guías que ya hicimos vamos a dividir y a duplicar estas precomposiciones voy a acercar para acá a dividir mi fotografía de este modo con la herramienta de máscara herramienta rectángulo voy a hacer una máscara de este modo quede un poquito rebasada para que no nos queden espacios entonces si yo me acerco aquí justamente donde está la línea voy a poner un poquito más abajo para que de este modo al momento de poner la siguiente máscara no queden espacios ahí voy a duplicar control D duplico toda la composición y lo que voy a hacer es mover la máscara para la siguiente fila ahí está y si se dan cuenta esta la voy a dejar un poquito más arriba para que se superponga y no tengamos problemas de espacios ahí está no nos hace aquí quedó mucho, muy abajo la voy a cerrar un poquito ahí está voy a volver a duplicar control D doble clic sobre la máscara y bajo ahí está voy de nuevo control D doble clic sobre la máscara y bajo y listo ya tenemos ahí dividida nuestra fotografía en cuatro partes diferentes en cuatro máscaras y ya lo tenemos muy bien ya que tenemos dividida nuestra fotografía en cuatro con nuestras máscaras ahora lo que vamos a hacer es duplicar estas precomposiciones de foto 1 las duplicamos control D y bajamos aquí para tener los grupos de cuatro y vamos a reemplazarla por nuestra precomposición de foto 2 ahí está ahorita no la vemos porque está tapada por foto 1 vamos a apagarle la visibilidad y listo aquí ya la tenemos y la tenemos de la misma forma dividida en cuatro porque la precomposición era del mismo tamaño voy a apagar aquí un poquito el sólido blanco que es la cuadrícula que hicimos y ahora lo que vamos a hacer es que estas estas fotos estas secciones de foto 2 las vamos a rotar de tal manera que queden como si estuvieran pegadas en este borde desde la primera fotografía vamos a encenderlas y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer vamos a las cuatro vistas listo y ahora lo que queremos hacer es rotar estas fotos para que esta línea ahora nos quede de una línea de este lado y hagamos una especie de cubo en un espacio 3D se dan cuenta esta es de una vista superior entonces el punto de anclaje está detrás nosotros vamos a moverla como si fuera un panel que estuviera del lado del lado izquierdo de nuestra fotografía vamos a hacerlo con la tecla R vamos a mover la orientación hacia el otro lado así nos movemos vamos a moverla 90 grados aquí en su orientación ahí está si se dan cuenta ya nos quedó de este lado pero ahora lo que queremos es pegarla justamente a esta primera línea vamos a seleccionar nuestras cuatro precomposiciones y vamos a moverlas justamente aquí vamos a acercarnos un poquito aquí un poco más y ahí está ahí lo tenemos acercamos otro poco para ser un poco más exactos y aquí seleccionando otra cosa de seleccionar las fotos voy a volverlas a seleccionar me acerco y me muevo y ahí está listo muy bien ya las tenemos posicionadas para el momento de hacer una rotación que vamos a hacer la rotación de la primera fotografía va a estar todo anclado a este punto y se va a recolocar nuestra fotografía como si estuviera haciendo el frente ahora la fotografía número uno muy bien vamos entonces al siguiente paso ok ya estamos por aquí otra vez ahora sí lo que vamos a hacer es darle animación a esta fotografía que ya haga este efecto que se divide en cuatro partes y que gira como si fuera un punto vamos a desactivar aquí las vistas nos vamos a una sola vista primero y lo que vamos a hacer es primero conectar nuestras precomposiciones que sería en este caso si se dan cuenta aquí nos deja visualizar como está en perspectiva la foto número dos vamos a conectar la parte de abajo con la parte de abajo que también se tira entonces ya esta foto dos la conectamos con esta espiral foto uno después esta foto dos la conectamos a esta foto uno y así vamos sucesivamente vamos con este foto uno listo ya están conectadas ahora lo que vamos a hacer es una animación en foto uno donde rotamos para que ahora nos deje ver la foto número dos ahora si vamos a volver a las cuatro vistas y vamos a hacerlo aquí vamos a hacer una animación de posición y rotación posición y rotación que en este caso va a ser no rotación sino la orientación la que vamos a animar vamos a marcar ahí la posición marcamos orientación y nos vamos un segundo adelante y vamos a rotar vamos a la orientación rotar hasta que nos quede de este modo que sería en 270 vamos a volver a seleccionar aquí nuestra foto uno si dan cuenta nos queda aquí un espacio donde esta es la vista de la cámara esta es la vista de frente nos queda un espacio aquí vamos a recolocar en posición hacia la izquierda hasta que nos quede centrada la foto ahí está muy bien ahora este es el movimiento que tenemos aquí no se nota tanto la perspectiva se nota más aquí en la vista de cámara activa vamos a cambiar a una sola vista en cámara activa y esto es lo que tenemos que de hecho aquí como lo ajustamos en la enfrente no nos quedó completamente nos queda un marco negro vamos a tratar de reajustarlo foto uno seleccionamos todas nuestras composiciones de foto uno y vamos a moverla en posición en Z vamos a acercarla hasta que rellene todo nuestro fondo ahí está ahora sí ya tenemos este giro como si fuera un cubo completo y ahora lo que vamos a hacer es utilizar las divisiones que hicimos en los siguientes pasos para que se note la secuencia ahí está vamos a hacer curvas de velocidad con F9 seleccionamos los keyframes F9 abrimos la gráfica y movemos nuestra curva para que tenga un movimiento mucho más fluido de este modo y ahora lo que vamos a hacer es secuenciar vamos a secuenciar cada 5 segundos el giro el primero el primer giro es el que está hasta arriba que es este esta foto lo pueden secuenciar para que vaya de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba por la final ahí están y ahí está muy bien aquí lo que está pasando es que estamos cortando la foto número 1 y lo que por lo que lo que movimos fue todo layer lo que necesitamos mover solamente es los keyframes vamos aquí al 5 movemos al 10 seleccionamos y movemos al 15 seleccionamos y movemos y ahora sí listo ahí tenemos ya nuestro efecto ahí tiene cierta velocidad si quisiéramos hacer lo más evidente ese movimiento que dure un poco más lo podemos alargar para que no dure un segundo sino que dure dos y ahí está ok ahora lo que vamos a hacer ya que tenemos nuestro movimiento y lo que vamos a hacer para que inicie un poquito la fotografía con la animación que le hicimos de posición y escala vamos a moverlo en toda nuestra animación todo este conjunto de equipo lo seleccionamos y los tomamos todos para que vayan a partir del segundo uno empieza a mover nuestra fotografía y ya después hace la transición con este efecto que vamos a hacer para que se note un poquito más el volumen en este efecto lo que vamos a hacer es un layer de luz vamos a capa nuevo y luz ahí está un layer luz vamos a ponerlo en intensidad en 100 y aquí ya lo tenemos aquí ya lo tenemos está muy cerca porque no está creando un ambiente muy grande entonces lo que vamos a hacer es moverla un poquito hacia el eje de Z hacia atrás de este modo así ya nos crea una viñeta más cerrada ahí está pero un poquito más abierta y aquí aparte cuando gira aquí se nota bastante ya la producción de las sombras sobre esta sobre estas perspectivas que nos genera pues un layer 3D y ahí está ahora lo que vamos a hacer es activarle a foto 1 el motion blur aquí tenemos este icono vamos a activárselo a todo y asegúrense también de que esté activado este que esté activo este icono de acá para que pueda notar el efecto del desenfoque de movimiento muy bien ya vamos al último paso y ya casi logramos muy bien ahora ya como último paso lo que vamos a hacer es generar una capa de ajuste para hacer una corrección general de esta fotografía con control alt y generamos la capa de ajuste y vamos aquí a los efectos vamos a corrección de color y vamos a darle un poquito más de saturación vamos a darle un poco más un valor de 7 por ahí un poquito más la saturación yo creo que todavía nos alcanza un poco más vamos a darle a 12 listo ahí la saturación y vamos a darle un poco más de contraste colación de color brillo y contraste y esto lo subimos a 12 y listo y vamos a darle un poquito de brillo en 10 yo creo y ya no viene ahí perfecto y listo ya nada más una corrección general ahí para nuestra animación y ya tenemos este efecto de transición con layers 3D vamos a marcar aquí la salida vamos a ver el render y ya termina ok bueno pues ya terminamos espero que les haya gustado mucho este tutorial espero que les haga mucha ayuda y que no se les haya dificultado muchas gracias a todos los que comparten sus comentarios su gusto por el estilo de animación que nosotros utilizamos ahí en Instagram en Facebook también estamos compartiendo algo de contenido búsquenos por ahí estamos también a veces compartimos historias de lo que hacemos durante la semana que son proyectos comerciales en los que estamos involucrados pues nada les quedo a sus órdenes como siempre un gusto haber estado con ustedes haber pasado este tiempo con ustedes espero que les haya sido de mucha utilidad y nos vemos muy pronto por aquí de nuevo les mando un abrazo a todos les deseo de nuevo mucha salud y todo lo mejor para ustedes suerte y paz gracias